Pues ya estamos de vuelta, vamos a terminar por fin el video haciendo unas pruebas de rendimiento, en esta parte vamos a hacer pruebas de rendimiento de PUBG y un benchmark de Antutu y las conclusiones de este video, así que agárrense, continuamos, si siguen con su cervecita o con su botanita, ustedes muy bien, nos van a poder estar viendo en esta cámara también, para que tengan bien presente, tenemos aquí PUBG y Antutu. Así que vamos a empezar con PUBG, vamos a abrirlo, nuevamente este video ya saben que puede ser muy largo, así que prepárense, vamos a ver cuál primero de ellos abre PUBG para empezar, para empezar, claro, y aquí está muy muy reñido porque es, es lo mismo, es lo mismo, o sea estamos trabajando en casa, No me digas que el A50 es mejor que el M30, no, ya empezamos mal, ya empezamos mal desde aquí, desde el principio, a ver, No me interesa, no me interesa, vamos a comenzar, espera, no, no, cancela, 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 vete para atrás, ajá, y vamos a asegurar que estamos jugando de igual manera, primera persona o tercera persona, ok. Ah, ¿estás jugando en tu tercera? Sí, sí. Ah, bueno, ¿en cuál mapa? Eh, a ver. Bueno, ahorita voy contigo, o sea, no contigo, pero pues ahí voy. ¿Brillo al máximo? Brillo. Yo sí. A ver. Uh. Vamos a ver cómo se ve en la pantalla. Eh. ¿Y con qué gráficos juegas? Yo estoy jugando en... Yo estoy jugando... Ah, lo chequeé. A ver, aquí, aquí puedo chequear. Gráficos equilibrado, tasa de cuadros media. Ah, yo aquí, aquí me lo ponen en alta y HD. En alta y... Oh, shit. Sí. Es otro pedo ya. Es... Bueno, vamos a ver. O la cambio para ver qué tal. Es que yo lo... El mío está en alta porque me lo pone en alta. Ah, ok. Bueno, el mío está en media porque está automáticamente puesto en media. Vamos a empezar a jugar. Bueno, yo, porque él todavía le falta un poquito. Estamos empezando, estamos... Vamos a saltar apenas del avión. Así que... Vamos a subir un poquito el volumen. Aquí el audio en el M30 ya hemos visto que no es la gran cosa. Honestamente yo le recomendaría que fueran a ver otro equipo si quieren audio porque... Definitivamente. Creo que es lo que más sufre. Vamos a ver... Los gráficos están cargando bien, pero siento que en el A50 están cargando más rápido. ¿Quieres cambiar de equipo para... A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí se está atorando más. Sí. ¿Por qué saltaste aquí en medio de la nada? Para que me dé tiempo de agarrar. Oh, fuck. Ahí hay gente. No, hombre, no. Me dejaste... Me dejaste la perdición, ¿eh? O sea, hay un güey con un arma atrás de mí. Desde que... Desde que saltaste ya viene... Te está mirando, ¿no? No manches, no. Vamos a ver, vamos a ver. El M30 va fluido, no voy a decir que no. Tiene sus tironcitos de LAR. Sí, sí, sí. Y yo los viví en la comparativa contra el Note 7. Aquí estoy viendo también que ya le está costando un poquito hacer el render completo de las cosas. No está tampoco nada despreciable. Pero sí se ve la falta de cuadros, vamos a... Sí, de los marcos por segundo y así. Y eso que está aquí en resolución alta, ¿eh? Eso sí. Ahí está en alta y porque me lo ponen en alto. Oh, shit. Oh, shit. Yo no muevo los gráficos. Oh, shit. No, 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 no. Fuck you. Fuck you. No, no, no. Ya está rápido. No. Se olvidó todo. Va empezando. No, mames, me quieren matar. A ver. Dame, 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 dame. Yo, ¿para qué quiero una mochila? ¿Qué? Fuck. ¿Ya tan rápido? Vamos empezando el video. Uh. Y dices que te dejé en medio de la nada. Apuntando. Matando. Matando. Recargando. Apuntando. Es que yo, yo acostumbro a gritar todo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Oh, shit. Oh, shit. No tengo ni arma. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. More, 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 more. Vicente. Woohoo, fucks. Deberíamos de jugar en equipo, ¿eh? Sí, estaría muy interesante. ¿Por qué estoy tan lejos de mi equipo? Ah. Este es el tuyo, güey. ¿Por qué soltaste? No sé. Es una muy buena pregunta, pero. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok. Vamos a correr. Oh, shit. A ver, ¿para allá? Ok. Ya voy. Ya voy en el sentido correcto. Es una experiencia bastante interesante jugar aquí en el A50, ¿eh? Porque no tengo prácticamente nada del A. Aquí en el A30. M30. M30, perdón, te lo está... Me da esos tironcitos. Ajá. En el render específicamente. Sí. Sí, en el render, pero digamos que la experiencia... Ahí tuve ya un laxito. Ah, sí. Otro. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Me consta, lo estoy viendo, sí. Sí, tiene uno que otro ahí. Pero no es... Se puede jugar bastante bien. Sí. Pero pues la diferencia es que ahí te lo ponen alto y aquí en media. Exacto. O sea, ya eso ya es un... Un plus. Sí. Sin duda. Vamos a ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya andas asesinando, gente? Ya te la ayunó. Ya te la sabritas. Ya te la sabritas. Uy, tironcito de lag. Ya te la sabritas. Ya te la... Sandwich. Ya te la Subway. Ya te la Subway. Vamos, vamos a ver. Ok, ok. Andamos con Tokio, eh. Andamos con Tokio. Uy, yo traigo casco Spartan nivel 3. Papazuki. Ey, pinches puertas nuevas. Escucho balazos, pero no sé de dónde vienen. Y no me están dañando, así que... YOLO. Así que no me preocupo. Yo... He encontrado un boobies. Ok. Subiendo el boogie, vamos a ver que también corre el boogie. Las gráficas y así. ¿Booogie? ¿Esto es un canal ya 3x? Boogie. Ah, boogie. Escuché boobies. No, no, no. ¿En qué estás pensando, mi estimado? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Quién puede decir que no son boobies? Este... Ve, 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 ve. ¿Va fluido? Mujeres, si están viendo esto, no se nos enojen. Sí, porque si hay mujeres que me ven, digo. Somos papas casadas, así que... Somos papas casadas. A ver. Ok, en el boogie, o sea, definitivamente lo corre, pero es el mismo problemita de render de vez en cuando. Ok. ¿Cachas? Buen nivel de claxon. Ya se me está calentando. Ya se me está calentando. Ya está de las 50. Sí, también ya está. Ya. No, aquí por la cámara está. Sí, aquí yo también estoy aquí por la cámara y... Hirviendo está, eh. Está que se está amputando el teléfono. Está como que... ¿Por qué juegas conmigo? Sí. Ok. Uh, how you doing? Ok, 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 ok. Brinquemos, brinquemos, brinquemos. Kamikaze, venga. Ok. No, no queremos para allá. Vamos por acá. El render otra vez. La textura. Uh, super tirando el lag, eh. Ahí vamos. Ahí está. Ve, ve, ve. Sí, ya tuve otro lag yo también. Sí. Fuck. Déjame ver si lo atropello. Fuck, no lo puedo atropellar. Ahora me está disparando. Mátalo a la chingera. Todo. Que se muere el maldito. Muerto. Recargando. Tengo la costumbre de gritar siempre en PugTee para que mi equipo sepa que estoy haciendo. Se pasó de pendejo, eh. A ver, este, este Dacia. Voy a conducir. Hell yeah. Ok, vámonos, vámonos. Que qué asustan. Recibo impacto. Me están tirando, pero no sé dónde está el puto. Siempre nos tiran, eh. Siempre. Todas. Ah, dije, este, todos. Hasta para cuando vales, verga, mira. Uh. Nada mal. Not bad, not bad. Not bad. Ok, 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 ok. Fuck. Pónganme la de los Avengers, por favor. De hecho, si me marcas, uno de los Avengers. Ahora sí, hijo de tu pinche perra madre. Déjamelo finiquito en frente de todos. Ups. Utsi. Recargando y corriendo, porque ya sé dónde estoy. Ya te descubriste. Creo que ya llegué al centro del mapa, casi al centro del mapa. Aquí va a ser el desmadre del ratito. Ahorita se va a hacer el pinche despapayote. Toda la verdulería va a estar aquí. Piernas. Mira, este güey se está arrastrando. Está valiendo verga, eh. Mira, hasta me da tiempo de ver tu juego, porque no hay nadie aquí todavía. Ah, ya lo eliminaron. Y todavía te está tirando, eh. Qué pedo. No me interesa, gracias, Banamex. Pinche Banamex no se cansa. No se cansa. Me tienen harta. Ni siquiera porque ya es tarde, pues. Ah, qué bonita gorra me encontré. Gorra de patrulla. Chinguense. Uy, una tonta. Ok. Soltando municiones de la UCI. Descartar. Todo. Vámonos, vámonos, vámonos. Deberíamos jugar en el mismo partido un día de estos, eh. Sí, eh. Para estos videos, eh. Estaría súper interesante. Vamos a ver. Un equipo. Ey, qué putas. Aguántame, hijo de tu perra madre. Soy tu equipo. Ahí está. Vámonos. Ey, impacto. Ah, se trae francotirador. Me está oliendo. No encuentro a alguien, eh. O sea, quiero, quiero matar. Y no se dejan. Pues mi compañero se regresó por este hijo de la chingada. Está en el arbusto. Otro lag, otro lag, otro lag. Nada más. O sea, aquí es el, mira, mira. Aquí es el render, vea. Sí, sí, sí. O sea, aquí es el render, vea. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, come on, come on. Sorry, no, sorry. Te maté, la verdad. Vamos por todo el squad. Squad going up. Métele pa. Va a ser un canal de gaming. ¿Por qué no? Pasa por este cabrón. How you do. Oh, ahí vamos por él. Refuerzos en... Ah, la madre, no cargó ese pedo, eh. Está glitcheadísimo de amargo. Ve, ve. Ahí el mapa está partido, güey. Pasamos por este güey. ¡Córrele! ¿Cómo lo...? Está en stand-by, güey. ¡No! ¡No! De ma... No. Me suicido aquí. ¡Let's go! ¡Let's go! Vamos a ver. No, gracias. Paso. Escucha el avión, escucha el avión. ¿Dónde están los... Desgraciados maricas. Me ingra. Ok. Se tira a este pendejo. O sea, pasamos por él y todavía se cae. Es que cree que la van a rescatar siempre. Pobrecito. Puta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya. Seguimos jugando y ya damos conclusión. Yo creo que ya, eh. Ya estamos. Ey, estás oscureciendo. Esta no me la sunburns. Lo dejó morir, mi amigo. Conclusiones. 14 minutos. 15 minutos de juego ya. Sí, ya. Ya estuvo, ya estuvo bueno. Oye, entonces se lo voy a recortar. ¿Por qué? A mí me gusta más el A50. Sí, creo que sí tiene una mejor experiencia de juego. Pasamos por él. Yo voy por ti. Lo voy a revivir. Reviviendo. ¿Qué? Espérate que... Oh, you mother fucker. Ya estábamos dando conclusiones. No, que se esperen. Bye. Oh, you little mother fucker. ¿Creíste que me tenías? Ahí está. Pues no, mi reik. Puta, se murió. Sorry, not sorry. Fuck, fuck. Salir. ¿Qué salir, verga? A los dos me los chingue. Señoras y señores, por favor. ¡Ups! 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 ¿Ya escuchó los balazos? Fuck, no, son a mí. Ya los escucho, ya los escucho. Qué putazos me los voy a chingar. Ey, no me atropellen. Bueno, ya. ¿Dónde están, pequeños? Espérate, ya estamos dando conclusiones. No, es que está... Ok, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Muere! Mira por cuatro, no mames. Está poniendo bueno. Ya maté cuatro. Yo cinco. ¿Cómo estás? Escucha un carro, escucha un carro. ¿Dónde está? O sea, yo siento que nos estamos viendo como... bien retrasados aquí en la cámara, jugando. No, está poniendo perrísimo este juego. ¿Dónde está el carro? ¿Y las conclusiones? Ok, ya. Va, 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 ya. Estuvo, ya estuvo, ya estuvo. ¡Se trabó! Ahí está. No, ya. Trae a buen... Maté a cinco, ¿eh? Y a cuatro. Creo que la experiencia de juego en el... en el A50... Ya tiene poca pila. Es... La cámara tiene poca pila. Oh, shit. Pues bueno, ya es hora de las conclusiones. Ahora sí, después de este... esta sesión intensa de PUBG. Sin duda alguna, tanto en Antutu como en PUBG, podemos ver que el Galaxy M30 nos da ciento... Déjame bajar el brillo. Ciento seis mil... Ciento seis mil cincuenta... El M30 te da ciento tres mil con cincuenta y tres o cincuenta y seis de Antutu. Y en el A50 ¿cuánto tenemos? Ciento treinta y cuatro mil trescientos diecisiete. Ciento treinta y cuatro mil. Creo que ya está más que claro que si tú quieres rendimiento incluso jugar PUBG. Y otros tipos de juegos más demandantes el A50 es una mejor opción que el M30. Y sí, creo que el precio, la diferencia de precio se va prácticamente en eso en el procesador. Sí, se vale. Se vale. O sea, no es una diferencia muy grande. Por ende, creo que son equipos que son de Samsung y todo pero son relativamente a un precio justo. Exactamente. Ahora, volvemos a las conclusiones. Yo creo que si tú quieres un equipo para jugar tener un desempeño un poquito más responsivo, el A50 es una mejor opción para ti. Si tú quieres multimedia, un poquito una mejor pantalla tal vez y una mejor cámara, vete por el A30 porque da mejores resultados en ese aspecto. Así que pues creo que esto es todo por este video. fue una comparativa de Titanes. Una comparativa bastante pedida por ustedes. Definitivamente. Una de las preguntas más actuales o más repetidas en los comentarios. Así que pues aquí está su respuesta. Gracias a Josech por traer el A50. No, no, gracias a ti por traer el A30. Y también el Note 7. Así que dejen, acuérdense, váyanse al canal. Tenemos un buen 100 de videos juntos este mes. Así que van a tener inundación. Inundación de contenido. Sí, hagan de cuenta que es... O sea, Katrina se queda pendeja para que me entiendan. Exacto. O sea, cañón. Así que si querían un canal juntos prácticamente este mes lo va a hacer. Casi lo va a hacer. Lo va a hacer. Así bueno, pues ya con esto concluimos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao.